Si necesitas monedas en la descripción tienes la mejor web U7Buy Además como cada año podrás vender tus monedas por si necesitas un dinerillo extra Y además como siempre con el código ABU tendrás un descuentazo Con el 5% del tax de a cubierto y 7 días de garantía No esperes más para tener el equipo de tus sueños Te lo dejo todo en la descripción Código ABU 6% de descuento Como ya sabéis la mejor ropa deportiva la tenéis en la descripción en la web de FútbolUFO Chándals, camisetas, ropa de la NBA, absolutamente de todo Además utilizando el código ABU12 tenéis un montón de promociones y descuentos en navidad Así que aprovecha la oportunidad, lo tienes todo en la descripción Muy buenas a todos amigos, volvemos una semana más con la serie de 10 gangas de mercado Donde encontraremos jugadores de hasta 300.000 monedas que pueden hacerte mejorar tu plantilla notablemente Os voy a dejar en tarjeta los episodios anteriores por si queréis echarle un vistazo Y no olvidéis que ayudáis muchísimo al canal si os suscribís si sois nuevos Y si dejáis un like en este vídeo el reto son 350 Si tienes cualquier duda me deja un comentario abajo y te leo por ahí Empezamos el vídeo con la carta de Carlos Tevez, héroe, ¿vale? Una carta que tiene un precio de unas 230.000 monedas Y que hay que darle cazador sí o sí para que tenga un rendimiento mejor Tenemos 4 de skill, 3 de pierna mal es cierto pero que no te echen para atrás porque cartas como Grisma las tienen Y son unas cartas que funcionan muy pero que muy bien Como podéis ver tiene unos números increíbles, muy buen tiro En cuanto a ritmo necesita cazador para quedarse bastante bien Y aunque pareja que tiene poca agilidad como es una carta bajita no se mueve nada mal Tienen muchísima fuerza, muchísimo gol y estos son su playstyle Así que a mí es una carta que me gusta bastante Seguimos con héroes y en este caso tenemos la carta de Francescoli, héroe Una carta que bueno también veis los playstyle que tiene Él incluye el de con calidad aunque lo ha nerfeado un poquito Y también habría que darle el estilo de química de cazador para que le suba el ritmo lo máximo posible El tiro se le queda como una, bueno, bestia Y además tenemos una carta que ya pasa bien, se mueve mejor que esta vez por ejemplo Y aunque no tiene tanta fuerza ni tiene un tren superior tan tan potente Es una carta que puede jugar además de MCO y que tiene 4 de skill y 4 de pierna mala Así que por el precio que tiene que son 130.000 monedas también está bastante guay Yo no sé qué pasa pero no salen fotos de ninguna carta especial Tenemos la carta de E100, icono base Un icono que vale unas 300.000 monedas que me parece una opción muy muy top para el centro del campo Si necesita un icono alto en ataque, alto en defensa y lo que diga de este 100 Pues la verdad es que sobra totalmente porque es una cartaza, ancla o sombra como estilo de química recomendable Tiene buen ritmo, buena defensa, buen físico, buena fuerza, buena seguridad de balón Así que una carta box to box muy top Pasamos a la carta de Sobslight en su versión radiactivo Que tiene, bueno, pues la posición de MC Aunque yo donde lo utilizaría es como MCO 4 y 4, 86 metros, muy buenos números en cuanto a todo prácticamente Le falta quizás un poquito de fuerza y de equilibrio Pero ya estáis viendo como le pega la falta, como puede sacar los cornes El pase corto y el pase largo que tiene El tiro, el ritmo y además los playstyle que veis en pantalla A mí me parece una carta súper interesante Y por 100.000 monedas que cuesta Más todavía con el doble punto de química que dan estas cartas Vamos con la carta de Joe Ellington Que ya va por media 86 y que puede seguir subiendo Aquí tenéis su playstyle, solo 60.000 monedas Para una carta que creo que es una locura como todocampista de la Premier League Buena salida de balón, 91 de fuerza, 85 de defensa Tiene incluso buen ritmo de 82 Y con sombra o con ancla, en este caso yo le daría sombra Porque ya tiene bastante fuerza Tiene también mucha agresividad Es una carta súper, súper top Incluso para hacer alineaciones raras Lo puedes meter de extremo y luego ponerlo de centro campista Que es donde te recomiendo que lo pruebes Y bueno, tiene alto, alto, metro 86 Abarca mucho campo, una carta increíble por este precio Si te gusta la liga de Arabia Saudí Está de enhorabuena porque con este Anderson Taliska Tienes un jugador que va a dar un salto de calidad increíble a tu plantilla 200.000 monedas, 4 y 4, 1,89 Puedes jugar en banda, puedes jugar delantero, puedes jugar de MCO Puedes jugar de lo que quieras porque es una carta que in-game va muy pero que muy bien Muy buen tiro, un ritmo decente Yo le daría cazador por ejemplo También tiene un regate bastante top Tiene 85 de fuerza Los playstyle que tiene, aquí lo estáis viendo Tribela y con calidad, aunque repito que lo hayan nerfeado un poquito Y además esta carta da doble punto de química por ser radiactiva Por lo tanto tenemos una carta brutal Que vale 200k para darle química a Cristiano Ronaldo Para meter en un equipo de brasileños Para lo que te dé la gana Pasamos ahora al que puede ser uno de los mejores laterales izquierdos del juego Si no el mejor La carta IF de Teo Hernández Solo mejora un punto la carta de oro Y la verdad es que la diferencia de precio es bastante alta Pasa con los IF este año Pero es una carta brutal, es rapidísimo, es buenísimo Y es que sin más, no hay que dar muchas más opciones aquí O sea, muchas más explicaciones Porque es que es una bestia Yo no le daría ni ancla, le daría centinela Para que le suba defensa y físico a tope Y si ya la carta de oro sigue yendo muy sobrada Para mí mejor que Mendy, etc. Está una locura Llegamos a la carta IF de Antoine Griezmann Muy parecida al IF Con un punto menos de ritmo Un punto menos de tiro Y un punto menos de pase Que es la carta POTM En todos los atributos de esos stats Y la verdad es que es una carta Que si tienes muchas monedas Obviamente te recomiendo que compres Antes que hacer el POTM Pero si tienes el club como yo Que tengo 5.000 monedas y muchas medias Puedes hacer el POTM Porque en el mes que dura Lo puedes sacar por este precio O incluso por menos Pero lo puedes hacer prácticamente Sin ganar monedas Sin gastar Pero mejor dicho Monedas líquidas En la carta Le han elfeo al tipo de calidad Lo he dicho ya 90 veces Pero bueno Aún así lo sigue teniendo Y es muy importante Una carta que ya La de oro va muy bien Esta simplemente es increíble Este Griezmann Es una opción para ataque brutal Y además con súper buenos links Seguimos con cartas tochas Y en este caso nos vamos A la Premier League 180.000 monedas 170.000 160 Vale este Bardiol del City Radiactivo Que es cierto Que tampoco es que le haga mucha falta El doble punto de química Una carta de la Premier League Pero bueno Siempre se agradece Y fuera de eso Tenemos una carta brutal A la que yo le daría también Sombra Porque le pone ritmo muy top La defensa muy muy top Y ya tiene una fuerza Bastante interesante Tampoco hay que dar Muchas más explicaciones Es una carta que está Muy muy bien Aquí tenéis los playstyle Que tienen defensa Pasas, etc Y creo que es una carta Que da muy buen rendimiento Igual le pasa a la carta De Joao Cancelo Vanguardista 220.000 monedas Y si puedes colocarlo Como centrocampista De alguna manera Creo que es una opción Increíble De priori O a priori Solo puedes jugar De lateral y carrilero Pero es una carta Que por números Rinde muy muy bien En el centro del campo Una sombrita Y bueno Pues a campeonar 4 y 4 1,82 Etcétera Incluso para lateral También funciona muy muy bien Ya también os lo digo No tengan ninguna duda Tiene muy buen pase Muy buenos centros Y también se mueve Bastante bastante bien No tiene mal el ritmo Porque tiene buena aceleración Así que con un sombra De lateral también os sirve Y es uno de los mejores En su posición también Terminamos el vídeo de hoy Con la carta héroe de Marquisio Una carta que abarca Una barbaridad de campo Muy muy top No llega a 300.000 monedas Tiene ritmo Tiene tiro Bueno una carta que ya estáis viendo Que tiene absolutamente de todo Yo ya daría sombra O ancla Ya el año pasado Lo estuve probando Y me fue muy muy bien Este año lo he probado En foodrash Etcétera Y creo que es una carta Que sigue rindiendo Muy muy top A un nivel muy muy alto Además Bueno pues tiene Digamos El punto positivo De que los héroes Te dan esa química Y que no hay que Calentarse mucho la cabeza Así que con 4 y 4 Alto alto Los números que tiene Y el rendimiento que tiene En el campo Creo que a este precio Es una muy buena opción Esto ha sido todo Por el vídeo de hoy Espero que os haya servido Si ha sido así No olvidéis pegaros un like Suscribiros al canal Y no olvidéis pasaros Por la web de Fútbolufo Que tiene todas las ofertas De Navidad Explicada en la descripción Un saludo Esto es todo por hoy Nos vemos mañana Con más FC24 Hasta entonces Chao